No quieres, no quiero, no quiero, tú vuelves, me besas, te besas, me sientes, te vas, corazón, corazón, no plegas por favor, corazón, corazón, me dices, me digas, me quieres, me te amo, hoy puedo, me llamas, me invitas a cenar. Cuando quieres, yo quiero, tú, yo quiero, tú eres, tú eres más que un te beso, me sigues. Corazón, corazón, no pagues por favor, corazón, corazón, me dejas un dolor. Corazón, corazón, no pagues por favor, corazón, corazón, me llenes de luz. Cuando quieres, yo quiero, tú, tú eres más que un te beso, me sigues. Corazón, corazón, no pagues por favor, corazón, no pagues por favor, atención, somos muy, 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 muy. Corazón, corazón, No pagues por favor, corazón, no pagues por favor, corazón, me llena de luz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rumba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!